Estaba a meta hablarle a nuestro querido Néstor. Bienvenido, Néstor. ¿Cómo estás? Un gustazo. Enorme volver a charlar contigo. Me encanta. Digo, ceremonia, y lo dijo como medio difícil, y después sé que dice vudú. Sé que es una ceremonia vudú, pero ¿cómo se llama? Exacto. Boacaimá. Boacaimá es en realidad un rincón de la isla de Santo Domingo, que allá por el año 1791, cuando sucedió esto que te voy a contar, era Domingo francés en el Caribe, en la isla caribeña. Allí se reunieron cientos y cientos de personas negras en torno a una hoguera amparados por la oscuridad del bosque. Boacaimá es el bosque cocodrilo. ¿Por qué hay cocodrilos ahí? Y una caimanes, sí. Ah, caimanes. Y una noche de truenos. Truenos porque había una tormenta terrible que se desató sin avisar nada. Y truenos también porque toda aquella inmensa cantidad de gente tronaba coros invocando a Yangó y a Ogum. Vos sabés que Ogum es el espíritu del hierro, el que le da fuerza a la gente negra. Y Yangó es el espíritu del trueno, que entonces es el que otorga determinación y furia cuando hace falta. Sucedió que por aquellos tiempos la gente esclavizada en Santo Domingo, que era la colonia más rentable del mundo, más de la tercera parte de todo el azúcar que se consumía en Europa se producía en la isla de Santo Domingo. Los esclavos eran tan brutalmente explotados que casi no había hijos de esclavos en Santo Domingo porque morían antes de tener hijos. A los 40 años ya eran desechos. Se enteraron de que allá en Europa había habido una revolución y que habían aprobado una declaración de los derechos del hombre. Y que el primer artículo decía todos los hombres nacen iguales, libres e iguales en derechos. Al fin se enteraron, dijeron los negros, ¿no? Y pronto cayeron los barcos procedentes de Francia cargados de soldados y guillotinas a explicarles que los derechos del hombre eran para los hombres, no para los negros. Claro. Así que esa noche en el bosque Caimán hicieron juntos una ceremonia vudú. Junto a la hoguera, una mujer flaca hasta el espanto, Cecil Fatimán, levantó un machete sobre el cuerpo gimiendo todavía de un cerdo negro. Ese sacrificio inició la ceremonia. No era ningún acto de crueldad. Cerdos negros era la forma en que los amos franceses llamaban a sus esclavos. Y esa noche estaban jurando que serían libres o morirían entregando su sangre como ese cerdo negro, como el cerdo negro que eran todos. Cecil Fatimán había sido, era hija de una sacerdotisa vudú nacida en Dahomey, la región africana, y traída a América después de una cacería. Cientos, decenas y decenas de veces violada. De una de esas violaciones nació Cecil. Ella misma había aprendido las artes del vudú de su madre y ahora, después de muchas violaciones a ella también, conducía la ceremonia en el bosque Caimán. Junto a ella estaba Buchmann, un negro enorme, que se había escapado nadando de la isla de Jamaica, donde lo perseguían los ingleses para matarlo, acusado de enseñarle a leer a los niños negros. Dicen que alrededor de aquella hoguera también revoloteaba un espíritu, el espíritu de Macondal, un personaje fascinante que había iniciado él solo su propia revolución unos años antes. Él era brujo de la Côte de Bois, de la Costa de Marfil, y había usado sus conocimientos para inventar con yuyos y con minerales potentísimos venenos que les suministraba a los negros y las negras esclavizados para que las deslizaran en el vino de los mayorales más violentos o en los desayunos de sus amos franceses. Así que de pronto surgió una extraña epidemia que solo mataba a blancos poderosos, hasta que finalmente lo atraparon y lo condenaron a muerte. Las crónicas europeas dicen que murió quemado en una plaza de Le Cap. Los negros, sin embargo, dicen que cuando se extinguió el fuego no había nada y que Macondal en realidad se convirtió en mosca para seguir revoloteando alrededor de los amos blancos. Lo cierto es que todos estaban allí, incluyendo Tosén Lobertú, el único que tiene un monumento aquí en Montevideo, aunque no lo conoce nadie, por supuesto en la avenida Las Américas. Era muy jovencito por entonces todavía. Pero lo cierto es que en aquella ceremonia vudú en Guacaymán se inició la rebelión de los negros y marrones, que con los años y mucha sangre, mucha violencia, derivó en el primer país libre del yugo europeo en América Latina. Los negros y marrones decidieron llamarle como los indígenas, que ya estaban extintos, digamos, por los europeos, habían llamado a aquella isla. No le llamaban Santo Domingo, le llamaban Haití. Y así se llama ese país hasta hoy. Haití sigue pagando hasta ahora el atrevimiento de haber sido una república negra, el primer país libre de América Latina. No solo eso, pocos sabemos de todo esto. Esto que estamos contando ahora no está en nuestros textos de historia. Pero fíjate vos que Haití fue el primer país del mundo que abolió la esclavitud en todo su territorio. Y no solo eso, también fue el que financió Haití, y financió con dinero, armas, logística y gente la revolución de Simón Bolívar, el inicio del proceso independentista de América Latina. Así que todos les debemos de alguna manera esa libertad. Y sin embargo, no conocemos nada, pero sí nos han enseñado a tenerle miedo al vudú. Aquello de pinchar muñequitas o los zombies. Sí, como que la magia más destructiva, ¿no? Como la magia más destructiva. Porque es el miedo a esa capacidad increíble de rebelarse y sin tener absolutamente nada más que los pies descalzos, lograr independizar un país contra toda la corriente de los poderosos imperios europeos. Es para tenerle miedo si estás del otro lado de la vereda, digamos. Lo cierto es que hoy se cumplen ya 131 años, 231 años de la ceremonia de Guacaimán. Y es la ceremonia vudú más importante de la historia humana. De alguna manera deberíamos recordarlos, porque no solo fueron las ideas de república y de libertad, de igualdad y fraternidad que vinieron de Europa. Fueron más que nada las manos negras y su propia convicción. Y las manos indias y sus propias convicciones, sus propias conmovisiones, las que lograron que hoy vivamos en países libres. Sí, uno cree cuando pasan esas cosas, o sea, o lo que nos... Yo creo que lo que recibimos a través de los libros, ¿no? Como vos decís, siempre como rescatar los relatos, ¿no? Rescatar los relatos, porque los libros los escriben de acuerdo a... Es cierto, es cierto. Tendríamos que leer... Pero esa otra historia circula en relatos, circula en cuentos, circulan historias. Y esta no es en absoluto menor. Tendríamos que dedicarle muchas columnas a la historia de la gente negra y el aporte verdadero que ha hecho a la forma en que concebimos la vida aquí en América Latina, que es tan diferente de la europea, de la que muchos creemos proceder en exclusividad. Pero somos... Bueno, pero un poco lo que te contaba el otro día, ¿no? Eso de que uno cree que es... Bueno, con ese estudio genético que me dice... Es cierto. Es cierto, me acuerdo. Que uno cree que, bueno, no, los apellidos, vinimos de Europa, y en realidad no. Uno cuando encuentra en ese estudio genético, encuentra rastros que vos decís, ah, bueno, o sea, por algo estoy en América, ¿no? Por supuesto, imagínate que si eso está en nuestra genética, la huella más profunda que habrá en nuestra memoria, en nuestros corazones. Totalmente. Nuestra manera de ver el mundo, que es... Yo suelo hablar del continente mágico, refiriéndome a América Latina, porque eso es lo que lo distingue de toda esa serísima cultura europea, de la que, por supuesto, nos reniego, si no estoy diciendo que todo lo que venga de Europa es espantoso. No, no. Pero deberíamos, sobre todo los uruguayos, que todavía nos creemos europeos trasplantados, digamos. Sí, hay como esa idea. Totalmente, esa idea. Ah, bueno, nosotros somos distintos. Mi bisabuelo era italiano, entonces yo soy italiano. No, no sos italiano, soy latinoamericano. Sí, sí, sí. Y más vale que te encuentres con la magia que eso significa. Que lo entiendas, porque si no, también te lo van a hacer entender. Exactamente. Date un viaje por Europa a ver si sos europeo. Sí, a ver si sos europeo. Claro, andá un rato a Europa a ver si sos europeo. Claro, ya sos sudaca y punto, en el mejor de los casos. Aunque seas hijo, nieto, mi nieto. No naciste ahí. Por más que lo tengas, pero como reconocer nuestra historia desde todos los puntos y sabernos parte. Muchas veces no nos sentimos parte, ¿no? Nuestra realidad es tan diferente al resto de América que parecería que sí en el campo, pero cuando uno atraviesa caminos que no son los caminos turísticos, que yo digo que para conocer los lugares no hay que hacer el camino que te lleva el que te quiera en muestra del turismo, ¿no? Exacto. Tienes que ir por otros rincones. Claro. Uno aprende cosas que son realmente importantes y se conecta con historias. Muchas veces es ahí cuando te da vuelta la cabeza. Totalmente. Y los uruguayos tenemos muchísimo para aprender de eso. Me encantaría poder pagarle a todos los uruguayos. Uruguaya es un viaje por América Latina a redescubrir la tierra que verdaderamente nos sacó. Sí, sí, sí. Hay que hacerlo. Sí, totalmente, totalmente. Gracias, Néstor. Muchas gracias. ¿Qué estamos? ¿Qué tenemos? ¿Qué hay? Pues son tantas cosas que me temo que no nos va a dar el tiempo porque estamos a punto de empezar a buscar la primavera, digamos, y esto implica diseñando ya los primeros paseos. Hay algunas novedades interesantes. Diseñando ya las primeras aventuras en bus. Nos largamos a lugares más lejanos y menos conocidos, como minas de corrales, como el primer paseo en barco a la isla de Flores. Estamos diseñando todas esas cosas. Montevideo secreto en las redes, en Instagram, Facebook, etc. Ahí está día a día toda la información. Y además está el número de WhatsApp al que podés mandar un mensaje y pedir que te incorporen. ¿Te lo acordás? 092-173-353. ¡Ay, pero me tapó la boca! Se lo acordaba. Yo dije, se lo acordaba. Le pregunto, le pregunto. Sí, sí, totalmente. Muy bien. Ni siquiera se notó el esfuerzo. No, 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 no. Me dejaste muda. Lograste dejarme muda. ¡Qué bien! Bueno, bárbaro. O sea, que a través de ese teléfono también se convincan con usted. Sí, sí. Mandás un mensaje y se te incorpora la base de datos. Entonces, después, cada idea que tenemos, la mandamos directo a tu teléfono. Eso es importantísimo. Eso es importante. Es lo que yo siempre les digo. Agenden el teléfono, nos mandan el nombre, y ahí ya quedás y estás informado de todo. Totalmente. Perfecto. Gracias, Néstor, como siempre. Bueno, nosotros continuamos. Vamos. Gracias, Néstor. Gracias, Néstor.